De lunes a jueves, todas las emociones arrancan una hora antes por América. Lunes, 22 horas, nuevo horario para Tumberos. Dejate atrapar por la ficción que cambió la televisión. Martes, 22 horas, nuevo horario para La Otra Verdad. Te vas a seguir fijando en lo que nunca te fijaste. Miércoles, 22 horas, nuevo horario para Código de Tiempo. Historias reales sobre vidas al límite. Jueves, 22 horas, nuevo día y horario para Secretos Verdaderos. Un viaje no autorizado a la intimidad de las estrellas. De lunes a jueves, todas las emociones arrancan una hora antes por América.